...de bachillerato en este colegio. Y también pasan al tablero los responsables de dos escuelas del municipio de Santuario en Antioquia. Los centros educativos están a punto de caerse y la vida de estudiantes y maestros está en riesgo. A punto de colapsar. Así se encuentra la escuela de la vereda Portachuelo en el municipio de Santuario, Antioquia. Las grietas han consumido casi toda la estructura. Nos preocupa mucho la actual situación de la escuela ya que está en una grave situación de deterioro. Los pisos están reventados, las paredes están agrietadas, poniendo en riesgo la vida de los menores. Las grietas de estas aulas superan los 5 centímetros. Incluso se puede observar de salón a salón. Nos preocupa aún más que ya varias administraciones le han hecho inversiones muy significativas a la infraestructura, pero esta vuelve a deteriorarse rápidamente. Otra situación similar la viven los estudiantes de la escuela Valle Luna de ese mismo municipio. Allí los alumnos tuvieron que ser evacuados y recibir clases en una finca cercana. El alcalde del santuario anunció que se trabaja para dar solución. Con la gobernación de Antioquia, a 2011 estaba casi viabilizado y faltan unos pequeños detalles para que dicha escuela sea reconstruida en un material liviano, porque es una zona con muchos problemas geológicos y aspiramos, pues, como de las primeras obras que hagamos con el apoyo de la gobernación, sea reconstruir la escuela. Las autoridades educativas están en la espera de negociar los predios, donde se construirán otras dos escuelas de calidad para decenas de estudiantes de estas dos veredas.